¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Espero que todos estén muy bien, disfrutando de la temporada, disfrutando de sus cuchillos, haciendo las cosas que les gustan. En esta ocasión estoy acá para mostrarles un producto que compré en Amazon para sistematizar el afilado de los cuchillos y dejar de adivinar. Es un cubo para medir ángulos. Ya vamos a mostrar cómo opera. No es tan caro, pero tampoco es tan barato. Estamos hablando de, no me acuerdo, 30 dólares, 35 dólares. Así es como viene en esta cajita. Están las instrucciones de cómo opera. Tiene, lo que sigue importante creo yo para ustedes, tiene un error de más o menos 0,2 grados. Opera con una pila o una batería de 9 volts y tiene una resolución de hasta 0,05 grados. Muy bien. Abrámoslo. Es bastante pesado. Viene un manual. Viene la batería. Viene un desatornillador pequeño. Y viene un estuchito que es entre tela y plástico. El desatornillador no sé para lo que es. Seguramente para desarmarlo y poner la batería. Efectivamente, como pueden ver acá, atrás tiene 4 tornillos y no tiene ninguna tapa. Lo que ven alrededor son magnetos que sirven para colocar el cubo y medir los ángulos. Está sin batería, pero antes de la batería. Sin batería, veamos cuánto pesa. La batería pesa 200 gramos y con la batería pesa 235 gramos. Este equipo lo pienso utilizar en conjunto con el afilador de cuchillos o el sistema para afilar cuchillos KME. Voy a dejar aquí un link en la descripción del vídeo. Y vamos rápidamente a montar la batería utilizando el desatornillador que venía incluido. Espero que la batería dure harto. Son 4 tornillos. Mencionean mientras tanto que la marca es Egeiging. Tiene una pantalla LCD. Se puede revertir la lectura. Como decía, es magnético. Y es aquí en donde va la batería. Uno de mis primeros comentarios en contra de este artilugio es que colocar la batería debería ser más fácil que esto. En vez de estar atornillado debería poder hacerse de alguna u otra forma. El sistema es metálico. Es metálico. No sé si será aluminio o no. No es sellado, por lo tanto no es contra agua. La idea de este detector de ángulos para mí por lo menos es poder, en el caso de que llegue a un ángulo que me gusta como opera un cuchillo. Porque he tenido cuchillos que no me gustaban y en cambiar el ángulo me empezaron a gustar mucho. Es dejarlo documentado, cosa que la próxima vez que lo ponga en el sistema KME pueda llegar rápidamente al ángulo. Dejarlo anotado en un cuadernito y no tener que estar adivinando. Lo otro que me permite hacer es poder detectar alguna desviación cuando hago cambio de piedras. Especialmente cuando las piedras son de distintos anchos. De todas formas ya les mostré que tengo para el KME compré un accesorio para evitar que eso suceda. Que es un compensador de ángulos. Pero nunca está de más algo que tenga una pantallita y nos permita ver en tiempo real con numeritos el ángulo en que estamos. Como pudieron ver mientras hablaba, lo único malo que encuentro este cubo es que es complicado poner la batería. Indica error. Y tiene varios botones de operación. Como pueden ver si lo muevo hay insectos ángulos que no operan. Esto tiene que estar vertical para operar. Este es el botón de encendido y apagado. Esto es para dejar en cero el ángulo. Y eso es básicamente, no hay mucho más que ver en este cubo. Ya se los voy a mostrar en operación. Esto era básicamente un unboxing. Bueno y como tiene una pantalla LED bastante grande, hay indicadores que me permiten saber si seteo el ángulo en el lado izquierdo, derecho, normal. Incluso lo puedo pegar por abajo de algo y tengo que hacer los ajustes con el botón de cero. O sea, si lo pongo así, hago clic en cero para medir ángulos en esta dirección. Si lo pongo así, también aprieto el botón de cero y así sucesivamente. Esa sería más o menos la operación. Siempre es bueno, bueno, tiene la ventaja de que este botón de aquí me permite hacer el cero relativo. Por ejemplo, en esta mesa, la base del sistema afilado está contra esta mesa. Entonces hago el cero contra la mesa y después mido el ángulo relativo a la mesa. Si es que quiero volver al nivel absoluto, que es contra el horizonte de la tierra, tengo que apretar este botón por tres segundos. Para bloquear la lectura que me apareció, por ejemplo, 20 grados y quiero que se mantenga ahí independiente de si lo muevo o no. Está el botón de hold, que lo presiono para que se mantenga y si lo vuelvo a presionar se sigue moviendo. Al centro aparece un indicador de batería y el cero. Por ejemplo, estoy en este ángulo y para mí quiero que sea el cero, presiono cero y después lo muevo y me dice el ángulo relativo a ese cero. Así que es bastante útil esta herramienta, especialmente para nosotros los que nos gusta afilar cuchillos. Seguramente tiene otras finalidades para otras especialidades que yo desconozco. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Vamos a probar el estuche antes de irme. Queda impecable. Queda impecable. Recconoo. Hola. Encont exactamente la�ora a todos los videos. Bueno, quiero compartir yersus con la botón deblingo.